Bueno, y Puerto Rico perdió a uno de los más grandes de la música latina a nivel de toda Hispanoamérica. Oiga, se trata de don Roberto Anglero, quien falleció este pasado fin de semana a sus 88 años de edad. El compañero Efraín Arroyo nos dice más sobre este gigante de la música latina. Al otro lado del mar falleció Roberto Anglero. Los efectos del huracán y su condición de salud lo forzaron a dejar su país. Durante más de 60 años estuvo alimentando la música popular y su popularidad se extendió por el mundo. Fue la pared el gran exitazo que lanzó a Roberto Anglero más allá de los mares nuestros. Ahí está la pared que se van a tu vida y la mía. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared yo la voy a romper algún día. Esa maldita pared me no deja que nos acerquemos. Los años de servicio militar lo expusieron a una nueva realidad para él. Y después otra vez en Springfield, Missouri, fui a coger el tren, ya yo me había casado con la señora mía. Y querían que me fuera a la parte de atrás, yo dije que no, en el 1954. Estuvieron luchando conmigo ahí hasta que me preguntaron que de dónde yo era. Yo dije, soy de Puerto Rico. Y ahí asustaron y cuando iba al comedor, todo el mundo comía nantes y ahí me daban por último. Y eso a mí, aparte de que me molestaba, era un chiste por ver la ignorancia. Roberto Anglero falleció y siguen con vida sus canciones. Los compositores son así. Efraín Arroyo, Noticentro. Su música le sobrevive y lo inmortaliza y son canciones extraordinarias. Todavía retumba por ahí si Dios fuera negro. Claro. Y la gente le encanta. Parte de nuestra cultura. Definitivamente. Que descanse en paz. Nuestras condolencias a la familia y que en paz descanse don Roberto Anglero.